No sé qué palabras decir que provoquen que él me quiera más de lo que él me quiera más de el Señor. Derrama tu gloria Señor en este lugar. Aleluya. Derrama Dios tu gloria. Hay poder en la sangre del Cordero. Aleluya. Solo la sangre de Cristo nos hace libres de todo pecado. Su gracia, su eterno amor nos hizo libres de la condenación eterna. Estás a tiempo vecino todavía de recibir a Cristo como tu Salvador. Aleluya. Aleluya. Encuentra mi escondite. Alcánzame si no. Aleluya. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Aleluya. Poderoso. Al que murió por ti y por mí en una cruz. Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Porque ya yo he decidido lo que quería hacer. En medio de un mundo adultero y pecador. Yo digo lo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Aleluya. Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia. Pero si no puedo administrar mi casa. Tampoco la iglesia. Iglesia del Señor podré. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Si no puedo administrar mi casa. Tampoco la iglesia del Señor podré. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Comparte esta transmisión para que otros escuchen la palabra de Dios en unos minutos Serviremos a Dios Serviremos a Dios Si no puedo administrar lo que yo veo ¿Cómo puedo administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza Para hacer lo mismo que hizo Josué Si no puedo administrar lo que yo veo ¿Cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza Para hacer lo mismo que hizo Josué Mi casa y yo serviremos a Dios 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 Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Aleluya Vecino Te invito a buscar en tu Biblia A Génesis capítulo 3 Después de este avance estaremos Leyendo y hablando de la palabra de Dios Génesis, te invito a buscarlo en tu Biblia Tu Biblia o tu celular o tu tablet Primer libro de la Biblia en su capítulo 3 Génesis, primer libro de la Biblia Capítulo 3 Donde estaremos hablando Con el tema desobediencia versus redención La desobediencia que trajo el castigo de la muerte a la humanidad Busca en tu Biblia Génesis capítulo 3 Aleluya Cristo vive Cristo viene pronto Aleluya El Rey ya viene Se acerca Cristo se acerca a la tierra Gloria a Dios Aleluya 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 El martillo del carpintero En el suelo Se quebró Es bueno estar aquí Y la esposa En la casa Sus quehacen Aleluya En el suelo Ropas blancas Están hechas Para los que salvo son Y a reclamar El alma eterna En el Jesús El Salvador El rey ya viene, el rey ya viene, se escucha las trompetas y su rostro vuelvo ya. El rey ya viene, el rey ya viene, se escucha las trompetas y su rostro vuelvo ya. Gloria al nombre del Señor, el rey ya viene, ese rey se llama Cristo, ese rey está a la puerta, ese rey está a punto de venir por su iglesia. Ese rey se llama Jesucristo, el es mi rey, la tumba no pudo detenerlo, la muerte no pudo aguantarlo. Aleluya, Pilato no pudo crucificarlo, el rey ya viene, el viene en una nube, el viene por su iglesia, el viene y se llama Cristo. Él viene y se llama Cristo, ese Cristo que anunciamos por años, por décadas, por siglos, un día volverá. Y los tiempos que estamos viviendo son los tiempos que dicen que la venida de Cristo está más cerca que nunca. El rey del universo, el rey del universo, la raíz del linaje de David, el lucero de la mañana, la estrella replanteciente de la mañana, la roca incomodible, el pan de vida, el río de agua viva, el río de agua, el aliento, el aliento, el aliento, el soplo de vida, la palabra hecha carne, está a punto de manifestarse a la tierra. Está a punto de manifestarse el pan de vida, el agua que salta para vida eterna, que el que cree en él, dice la palabra, que de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río es el Espíritu de Dios Que quiere correr dentro de ti El Rey ya viene Ese Rey está esperando por ti Él es mi Rey Jesucristo es el Rey del barrio de Puerto Rico Pero Él es Rey de todos aquellos que creen en su nombre Y le sirven Jesús es mi Rey Jesús es mi Rey Tú tienes que servirle Tú tienes que tenerlo como tu Rey No hay otro Rey Jesús de Nazaret Él es mi Rey Aleluya Aleluya Él es merecedor de toda alabanza Él es merecedor de toda gloria En esta tarde adoramos su nombre Tú que estás ahí en tu casa Adóra en un momento Tú que estás ahí en tu casa Saca tiempo para adorar a Dios Saca tiempo para buscar de Dios Nada más no es coro Nada más no es barranda Nada más no es juzga Nada más no es droga Nada más no es bebida Nada más no es corrupción Hay que buscar de Dios Hay que buscar de Dios Hay que buscar a Cristo El Rey ya viene Él viene por ti Démosle gloria a Él Démosle gloria a Él Por su misericordia estamos vivos Por su misericordia estamos de pie Por su misericordia estamos anunciando su venida Por su misericordia no hemos sido consumidos Por su misericordia hoy podemos tener salud Mientras que millones no la tienen Ese Rey ya viene Ese Rey se llama Cristo Él viene por mí Él viene por todo aquello que confiesan su nombre Él viene por todo aquello que confiesan a Cristo Como su único y suficiente salvador Él es mi Rey Él viene, viene, viene Que tú no lo creas Cristo viene, Cristo viene Cristo viene vecino Busca de Dios antes que sea tarde Cristo viene Aunque tú no lo creas Cristo viene Barón Pero aquello no me puedo convertir todavía Él viene Que no se te olvide que Él viene Barón Pero aquello no estoy preparado Barón Pero aquello no estoy listo Barón Pero que Dios no te ha tocado todavía Te estoy diciendo que Él viene Él está a punto de venir Y hay de ti si no le ha entregado tu vida a Cristo Hay de ti Si no has arreglado tu vida con Dios Barón Pero yo no hago lo malo Yo no le hago mal a nadie Yo no hablo mentira Yo no robo Yo no fumo Yo no mato Luego No comento de usted Ni fornicación Barón Yo 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 necesito ser salvo Ya yo soy salvo Porque yo no hago nada de eso Si Te falta algo Te falta Confesar a Cristo Como tu único Y suficiente salvador Él es la única puerta de entrada Al cielo No hay otra puerta Aunque te hayan enseñado mucha No hay otra puerta No hay otro camino Cristo es el único camino Él dijo en Juan 14 6 Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Nadie entrará al reino de los cielos Nadie le verá la cara a Dios Todo el que no haya confesado a Cristo Todo el que no haya apartado su vida del pecado No le verá la cara a Cristo Al cielo no entrará Por eso te predicamos Que Cristo viene Porque Dios quiere que tú arregles tu vida con Él Porque Dios quiere dar tu oportunidad Porque Dios quiere hacerte libre De la condenación de este mundo De los juicios venideros Que están profetizados en Apocalipsis Y en 2 Pedro capítulo 3 Dios quiere librarte del fuego eterno De la condenación eterna Por eso te predicamos Porque Dios te está dando una oportunidad Dios te está dando una oportunidad No No dejes de pasar la oportunidad que Dios te da Génesis Primer libro de la Biblia Capítulo 3 Génesis capítulo 3 Dice la Biblia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Pero la serpiente Era actuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Como Dios ha dicho No comas de todo árbol De vuelto Y la mujer Y la mujer respondió A la serpiente Del fruto De los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto de Dios No podemos comer Porque el día en que de él comiere Ciertamente Morirán Entonces la serpiente dijo a la mujer No morirán Sino que sabe Dios Que el día en que comáis de él Serán abiertos nuestros ojos Y seré como Dios Sabiendo el bien y el mal Y vio a la mujer Que el árbol Era bueno para comer Y que era agradable Los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó de sus frutos Y comió Y dio también a su marido El cual comió Así como ella Entonces fueron abiertos Los ojos de ambos Y conocieron Que estaban desnudos Entonces conocieron Cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Oyeron la voz de Jehová Dios Que se pasaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y la mujer Se escondieron De la presencia de Jehová Entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Le dijo Dios Amar Desobediencia Versus redención La desobediencia Es la que ha llevado Al mundo A la situación Que está La desobediencia Es la que tiene Las cárceles Llenas de hombres Y mujeres Y jovencitos La desobediencia Es la que tiene Los cementerios llenos La desobediencia Es la que tiene A los jóvenes Sucumbidos En el mundo De las drogas Del alcohol De los vicios De los robos Y los atracos Y la mala vida En las calles La desobediencia Es la que tiene Nuestros países Nuestros sectores Matándose Unos con otros La desobediencia Es la que tiene Nuestros moradores Viviendo de una forma Como ellos Ni se lo imaginan Una forma Desagradable La desobediencia Fue la que trajo Fue la que trajo El castigo eterno La muerte eterna La desobediencia Fue la que trajo Fue la que trajo El pecado A la humanidad Romano 5.12 Dice Que así como El pecado Entró en el mundo Por un hombre Así la muerte Pasó A todos los hombres Por cuanto Todos pecaron La Biblia Dice en Romano 3.23 Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Romano dice Que por la Desobediencia De uno Los muchos Fueron Constituidos Condenados Pero por la Obediencia De uno Los muchos Fueron Constituidos Salvos La Biblia Dice En Génesis Capítulo 2 1 y 2 Que Dios Creó Al hombre A su imagen Y semejanza La Biblia Dice Que varón Y hembra Los creó No dice Que creó A María Y a María Ni a Juancito Ni a Juancito Ni a Carlito Ni a Carlito Para que vivan juntos La Biblia No dice Que creó A Pedrito Y a Pedrita La Biblia No dice Que creó A Petronila Y a Petronilo La Biblia No dice Que creó A dos hombres Para que vivan juntos Ni a dos mujeres Para que vivan juntas La Biblia Dice Varón Y hembra Lo creó La Biblia Dice Que lo creó A imagen De Dios A imagen De Dios Lo creó Dice la Biblia Que Dios Le dijo Multiplíquense Frustifiquen Llenen la tierra Multiplíquense Dice Que Dios Lo puso En el huerto Del Edén Para que Señoren Es decir Para que Reinen Sobre la tierra Dios Le dijo Que Le entregó Las aves Del cielo Los animales De la tierra Los reptiles Y los peces Que andan Sobre el mar Dios Le dio Una orden Al hombre De que se le pusiera Nombre A todos Los animales Y a todas Las plantas Dios Hizo al hombre Con una capacidad Sobrenatural Con una sabiduría Del cielo Dios Hizo al hombre Con la capacidad De vivir Eternamente Pero Dios Le dijo De todos Los árboles Del huerto Pueden comer Pero del árbol Que está En medio Del huerto Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No pueden comer Porque Dígan Que de ese árbol Coman Ciertamente Morirán Y dice La Biblia Que en un momento Eva Se encontraba Sola Paseando Por el huerto Y dice Que se paró Donde estaba El árbol De la sabiduría El árbol De la ciencia Del bien Y del mal Que Dios Le dijo Que no coman Dice La Biblia Que la serpiente Era más Amputa Que la mujer Y cuando La serpiente Ve Que Eva Está Mirando El fruto La serpiente Satanás En el rectil En el cuerpo De una serpiente Le dice Ah Con que Dios Ha dicho Que no comas De ese árbol Lo que pasa Es Que Dios Sabe Que el día En que tú Comas De ese árbol Serán abiertos Tus ojos Y van a ser Igual que Dios Van a saber Lo bueno Y lo malo Eva le dijo Dios dijo Que no comamos De ese árbol Porque si comemos De él Vamos a morir Y dice Que la serpiente Engañó a Eva Y le dijo Come No morirá Eso es Dios Que no quiere Que tú seas como él Y dice la Biblia Que Eva comió Del fruto Pero luego Que Eva come Del fruto Dice que le dio A su marido Adán Y cuando Adán come Del fruto Dice que fueron Abiertos Sus ojos Vieron que Estaban desnudos Dice la Biblia Que se escondieron Porque estaban Avergonzados Y dice la Biblia Que Dios Se le apareció En el huerto Y le dijo Adán ¿Qué has hecho? ¿Por qué Te esconde? Y dice Que Adán Le dijo La mujer Que tú me diste Me engañó Comí del árbol No No fue Que la mujer Te engañó Fue que tú Deshumereciste La ley de Dios Fue que tú Comiste Del árbol Que yo te dije Que no comiera Luego Dios Le pregunta Al árbol A Eva ¿Qué hiciste? La serpiente Me engañó ¿Y a quién Le iba a reclamar La serpiente A nadie? La desobediencia Dios le dijo No coman Y fue lo que El hombre Hizo Comer Y es lo que Está pasando Hoy en día La desobediencia La desobediencia Fue el primer pecado Que entró A la humanidad Y luego Detrás De la desobediencia Vino El segundo pecado Que fue El derramamiento De sangre La desobediencia Es el camino Es el camino Es el camino A la destrucción Es un camino De muerte Y por ese camino Muchos están caminando Por el camino De la desobediencia Nuestra juventud Está caminando ¿Cómo así Barón? Que nuestra juventud Está caminando Por el camino De la desobediencia Así Los papás Le dicen A los muchachos Mira No te ajunten Con ese grupito No te ajunten Con esa juntinha Ellos fuman droga Ellos salen Atracar Son bebedores Mira Ahí no hay futuro Y no usted Dándole bien el consejo Están ellos Con la bendita juntinha Es por eso Que hoy La desobediencia Tiene nuestra juventud En el suelo La desobediencia Tienen a nuestra juventud Que parecen papagayo Se le paran Como gallito A los papás Cuando le dan Un consejo Por su bien Y le dicen Esta vieja Se fuñe Déjeme tranquilo Déjeme tranquila Ya yo soy grande Siga usted su vida Eso es lo que le dicen Los hijos A los papás Cuando el papá Trata de darle Un buen consejo No se llevan Del consejo De los padres Y por no llevarse Del consejo De los padres Hoy muchos Están en la victoria Están en Najayo Están en las diferentes cárceles En el país Porque no se llevaron De un consejo Hoy en día Tenemos jóvenes Jovencitas De 12 13 11 Y 15 años Con 2 y 3 muchachitas Porque no se llevaron De consejo Porque los papás Le dijeron Mira esos muchachos No son buenos Esos muchachos No andan En un buen camino Vieja Déjeme tranquila Esa vieja Déjeme tranquila Le está saliendo Muy caro A las niñas De ahora Hoy en día Muchas jovencitas De 13 Y 14 años Ya tienen 2 y 3 niños No pueden estudiar Porque tienen que Dedicarse a atender Los niños No pueden trabajar Porque tienen que Dedicarse a atender Los niños Y ni siquiera Viven en una casa Propia Por falta Por no llevarse Del consejo Hoy en día Muchos jóvenes Están en la calle Fumando droga Tomando alcohol Prostituyéndose En la homosexualidad Y el lesbianismo Vendiendo su cuerpo Porque no se llevan De consejo No quisieron Llevarse De los padres Hoy en día Están como Satanás Lo quería ver Como trapo De su apiar En el piso Eso no fue Lo que Dios quiere Eso no es Lo que Dios quiere Para ti amigo Eso no es Lo que Dios quiere Para ti joven Por eso Te estamos hablando De Dios Porque Dios No quiere Que tú te pierdas Apártate Del camino De las drogas Muchos jóvenes Me han dicho Valón Esto es para yo Sentirme bien Valón Esto es para yo Ponerme ruray Valón Cuando yo me doy Un pase Siento que estoy En el cielo Lo que tú no sabes Que tiene los pies En el infierno La droga 150 100% 100 pesos de droga Antes que comes Una comida Un pan En el colmado Prefieren andar Con una chatica Una pequeña Una jumbo En los bolsillos antes que comprar una pastilla o comerse una comida es tanto flaco la droga se lo está comiendo se lo está chupando apártate de esa basura que te está destruyendo busca el camino de Dios acepta el consejo que Dios te da en esta hora la desobediencia es la que tiene a muchos jóvenes enterrados hoy la desobediencia es la que tiene a muchos jóvenes siete pies bajo tierra porque no se llevaron del consejo porque los padres le dicen esa juntinha no es buena esos muchachos salen a robar y atracar apártate de ellos que algo se te va a pegar y no es bueno lamentablemente no se llevan del consejo a los par de días la llamada estoy preso en la victoria me agarraron con fulano atracando me agarraron con fulano robando me encontraron en una esquina vendiendo droga ¿por qué? porque no te llevaste del consejo estás a tiempo todavía busca de Dios te estamos hablando claro no te estamos pasando paño tibio hay que decirte la verdad porque Dios no quiere que tú te pierdas Dios no quiere que tú vayas a parar al 28 como hay mucho Dios no quiere que tú vivas comiendo basura de los zafacones como hay mucho Dios no quiere que tú duermes en las calles en las esquinas pasando trabajo dando penuria por no llevarte ni un consejo todavía estás a tiempo de vivir bien todavía estás a tiempo de buscar de Dios Dios te ama Dios te quiere limpiar del pecado Dios te quiere hacer libre por eso te predicamos a Cristo en esta hora porque Dios quiere cumplir su propósito en ti Dios no hizo la humanidad para que viviera en el pecado Dios no hizo la humanidad para que viviera hoy postrada ante los males de este mundo Dios hizo la humanidad para que viviera eternamente Dios hizo la humanidad para que viviera bien para que a nadie le faltara nada y lamentablemente los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras serán malas lamentablemente en Génesis capítulo 6 dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado la raza humana porque los pensamientos de ellos eran de continuo hacia el mar el corazón del hombre solamente piensan en la maldad en el pecado muchos jóvenes en la calle que no se llevan de consejo que tienen un corazón sucio lleno de maldad que lo que quieren es ver quien lleva un celular una cadena para acecharlo y robar eso atrascarlo y muchos llegan a quitarle la vida a otros por quitarle un celular duermen de noche pero de noche duermen de día pero de noche amanecen de pie haciendo y deshaciendo son como el dicho popular que duermen de día y fiestean de noche duermen de día y ya usted sabe lo que hacen de noche amanecen prostituyéndose vendiendo su cuerpo atrascando y robando Dios no quiere que tú vives esa vida si le está viviendo estás a tiempo de buscarle a Dios si está viviendo por ese mal camino estás a tiempo todavía de arreglar tu cuenta con Dios estás a tiempo de tener un encuentro con Dios y ser libre de la condenación eterna Adán y Eva Dios le dijo no coman y comieron y hoy en día es lo que está pasando con nuestra sociedad le dicen a los muchachos no se vayan por ese camino que te va a caer no bien dicho le entró por un oído y le salió por el otro se fue por el camino donde le dijeron que no se fuera le dijeron mira no te juntes con esa juntinha dicho y hecho lo vieron juntado con esa juntinha y como ya ellos son grandes como ya ellos creen que tienen edad para hacer lo que les da la gana ya no respetan a los viejos ya no respetan a los papás lamentablemente tienen los papás que recibir una llamada mataron a fulano atracando mataron a fulano robando como yo lo he visto con estos ojos jóvenes que conocíamos jovencitos que conocíamos hoy en día están enterrados por la mala vida cuántos jóvenes del barrio Puerto Rico hoy no están enterrados porque no se llevaron de consejo usted lo conoce yo no tengo que mencionarle su nombre cuántos jóvenes del barrio Puerto Rico no están en la cárcel no están enterrados siete pies bajo tierra cuántos jóvenes del barrio Puerto Rico que usted lo conoce que yo lo conozco andan dando pena por ahí porque no se quisieron llevar del consejo jóvenes jóvenes que pudieran estar vivos trabajando con una buena familia la droga los vicios los robos y los atracos los llevaron a la tumba a otros los llevaron a la victoria y a Najayo a otros los tienen dando pena en la calle que no pueden vivir sin esa sin esa droga no pueden vivir sin una botella al lado prefieren dejar de comer antes que dejar de beber prefieren beber antes que comprar una medicina una pastilla estás a tiempo de buscar de Dios todavía Dios te quiere dar una oportunidad Dios quiere salvar tu alma de todo pecado Dios ha venido a la tierra vino por ti y murió en una cruz para que hoy tú puedas tener vida eterna vino y murió por ti en una cruz para que tú tengas derecho al perdón a la salvación a la reconciliación apartarte de esa mala vida que tú llevas Dios te quiere dar una oportunidad a ti a ti amigo vecino que está viviendo una mala vida Dios te quiere dar una oportunidad a ti a ti que me estás oyendo joven tú que vives en el mundo de las drogas que no puedes vivir sin un tabaco de marihuana Dios quiere Dios quiere cambiar Diviarte la botella por una Biblia, por su palabra, por una vida mejor. ¿Qué tú prefieres? ¿La muerte o la vida eterna? ¿El cielo o el infierno? Barón, yo quiero el cielo, pero no quieren arrepentirse. Barón, yo quiero el cielo, pero no quieren entregarle su vida a Cristo. Barón, es que no es fácil, sí. Para Dios no hay nada imposible. Dios te puede hacer libre. Barón, es que si dejo la droga me van a matar. Nadie te va a matar, es un engaño del diablo. Nadie te va a perseguir. Dios te quiere hacer libre de las drogas. Dios te quiere hacer libre del alcohol, de la prostitución, del lesbianismo, del homosexualismo. Dios te quiere hacer libre. A ti, que te echan con varones. Eso es lo que dice la Biblia. Que los que se echan con varones, los afeminados, los homosexuales, las lesbianas, no heredarán el reino de Dios. Pero estás a tiempo de ser limpio de tus pecados. Estás a tiempo de darle tu vida a Dios. Estás a tiempo de tener un encuentro con Jesucristo. Él te puede ayudar a cambiar. Barón, es que yo no puedo cambiar. Sí, tú puedes cambiar. Cristo te hace libre. Dios te quiere hacer libre. La Biblia dice, varón y hembra lo creó Dios. Dios no hizo a Eva para Eva, ni a Adán para Adán. Dios hizo un hombre y Dios hizo una mujer. Para que vivan juntos y se multipliquen. Hombres con hombres no se multiplican. Mujeres con mujeres no se multiplican. Eso es lo más aqueroso. Lo más aberrante. Un hombre acostándose con otro hombre. Una mujer acostándose con otra mujer. Eso es del diablo. El diablo te va a llevar si no te aparta de ese mal camino. Por eso te estamos predicando así, claro. Es para que te salve. Es para que no te pierdas. Es que Dios te ama. Y si Dios te ama, te quiere hacer libre. Tú puedes ser libre. Tú puedes ser libre de todo pecado. Barón, que mi familia no me quiere. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí todos son hechos nuevos. La Biblia dice que aun a tus enemigos, Dios los hace estar en paz. Ven a Cristo que Él te ama. Cristo murió por ti en una cruz. Es porque Él te ama. Dios te quiere hacer libre del camino que tú llevas. Amigos, moradores del barrio Puerto Rico. Dios te quiere hacer libre del camino que tú llevas. Barón, pero que yo ando por un camino bueno. Yo no hago nada claro. Todo el que nació en esta tierra necesita reconocer a Cristo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Todo aquel que no confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador, está corriendo peligro. Está en un camino de muerte. Porque este mundo está bajo el malito, bajo maldición, bajo pecado. Y solamente en Cristo somos libres. Solamente en Cristo somos salvos. No busque a otro que no lo va a encontrar. Por más que tú no lo quieras entender, Cristo es el único camino. No hay otro camino. Por más cuadro que tú tengas en tu casa, por más velones que tú prendes en tu casa, nada de eso te va a salvar. Nada de eso te va a hacer libre. Te invito a hacer la prueba. Bota tú esos muñecos que tú tienes de tu casa. Para que tú veas cómo tendrás la paz de Dios en tu hogar. ¿Cómo tendrás la bendición de Dios en tu familia? ¿Cómo tendrás la salvación de Dios en tu casa? Bota tú esos cuadros, quémalo. Quema tú esos ídolos. Deja de estar prendiendo velones. Bota tú esos cuadros, tú esos ídolos. Quémalo, rómpelo. Todo eso es maldición. Todo eso está destruyendo tu casa. ¡Quémalo! Deja de estar poniendo sábio en la puerta. Deja de estar poniendo mata de sábio en la puerta. Eso es lo que está trayendo es ruina y maldición a tu casa. Deja de estar poniendo herradura y pan seco en la casa y funda diablo en el techo de la casa. Todo eso está trayendo maldición a tu casa. Ruina, miseria, enfermedad, calamidad. Saca todo eso para afuera y mete a Cristo en tu casa. Mete a Cristo en tus hijos. Mete a Cristo en tu esposo. Mete a Cristo en tu esposa. Mete a Cristo en tu negocio. Y vas a ver que Dios cambia. Saca al diablo de tu casa. Sácalo para afuera. Dale una patada. Mete a Cristo en tu casa. Para que tú veas si Dios es bueno. Para que tú veas si Dios sana, si Dios liberta. Si Dios prospera, si Dios bendice. Haz la prueba para que tú veas. Te invito a que le digas a Dios, a ese Dios que te estamos predicando. Que te muestre cuál es el camino de la verdad. Si tú no quieres creer en lo que te estamos predicando, te invito a hacer algo. Arrodíllate en tu casa todos los días. Y dile a Dios, Dios. Yo quiero que tú me muestres cuál es el camino de la salvación. Haz la prueba para que tú veas. Haz la prueba para que tú veas. Te darás cuenta que Dios existe. Te darás cuenta que Dios es real. El Dios que te estamos predicando es real. Haz la prueba. Muchos no quieren creer en esto. Si tú quieres, no creas. Pero haz la prueba. Todos los días, en tu casa, cuando te vayas a contar, dile a Dios ahí en oración. No tienes que presentarte delante de un muñeco, ni de un cuadro, ni pasarle la mano, ni prenderle velones. Solamente tiene que decir Dios. Si es verdad lo que predican los evangélicos, háblame a mí. Muéstrame cuál es el camino de la salvación. Muéstrame cuál es el camino por donde yo debo caminar para llegar al cielo. Y te aseguro 100% que Dios te hablará. Te aseguro 100% que Dios te dirá cuál es el camino de la verdad. Por dónde tú debes caminar. ¿Cuál es la verdad que tú debes seguir? Te lo aseguro 100% que Dios te mostrará cuál es el camino donde tú debes caminar. Por eso te predicamos, vecino. Por eso te predicamos al barrio Puerto Rico, porque Dios ama este barrio. Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy misericordioso por los moradores del barrio Puerto Rico. Y hay que decir la verdad, muchos son malo agradecidos. Muchos en este barrio son muy malo agradecidos. Tan bueno que ha sido Dios con este barrio. Y muchos prefieren estar en una fiesta antes de que estar en una iglesia metido. Muchos prefieren estar en un musicón antes de que ponerse a leer la Biblia y buscar a Dios en oración. Muchos están esperando que le quiten el toque de queda para hacer una fiesta de apague y vámonos de amanecer en este barrio. Es la verdad lo que le estoy diciendo. En vez de buscar a Dios, en vez de estar con la cabeza metida entre las piernas orando, buscando a Dios. Muchos de lo que están diciendo es el gobierno que quiten el toque de queda. Para de una vez empezar a beber, a hacer fiesta, a corromperse, a hacer y deshacer. Pero hay muchos que han acatado el consejo de la salvación. Hay muchos que respetan y aman a Dios en este barrio. A ti vecinos te estamos predicando. A ti amigos. A ti moradores del barrio Puerto Rico que me escuchan. Jóvenes que me escuchan. Jóvenes, castones, desobedientes. Que no quieren buscar a Dios. A ti te estamos hablando. Busca de Dios porque Él te ama. Yo te amo también. Por eso te predico todos los días. Por eso te predico. Porque te amamos. Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso te estamos predicando. Porque queremos verte en el camino bien. Queremos verte bien. No queremos verte en el camino del mal. No queremos verte en el camino que han caído mucho. No te queremos ver como andan muchos por ahí comiendo de la basura y viviendo en la calle. Queremos que tú tengas una vida agradable delante de Dios. Queremos que tú tengas un encuentro con el Señor este día. Por eso te estamos predicando. Porque Dios te ama. Dios te ama demasiado. Su venida está cerca. Moradores del barrio Puerto Rico. ¿Cuántos años? Más de 20 años predicándose el evangelio en este barrio. No endurezcas tu corazón. Más de 20 años predicándose el evangelio en este barrio. No hagas duro tu corazón. Si estás vivo hoy es porque Dios te ama. Si estás respirando es porque Dios te ama. Si no se te ha pegado el coronavirus es porque Dios te ama. Y Dios te está dando una oportunidad. Vecino que me escucha. Dios te está dando una oportunidad. La Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu y tu casa. La Biblia dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto ha destinado un día para el juicio por medio de aquel varón a quien designó. Dando fe por haberlo levantado a los muertos. Ese es Jesucristo. Ese es el Cristo que te predicamos esta tarde. El Rey ya viene. El Rey ya viene vecino. Cristo puede venir en cualquier momento. Y hay de ti si no le has entregado tu vida a Cristo. Hay de ti si no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Padre eterno Dios Todopoderoso. Hemos predicado tu palabra a los moradores del barrio Puerto Rico. Te pido misericordia, salvación y liberación. Te pido Dios que tú rompas la cadena en este barrio. Que tú liberte a los cautivos. Que tú liberte a cada vecino. Que tú liberte a cada joven de este barrio. A cada anciano, a cada adulto, a cada hombre y mujer de este barrio. Te pido sanidad para los enfermos en este barrio. Te pido Dios un milagro de salvación. Que la misericordia tuya Dios llegue a cada hogar. Que tu misericordia llegue a cada vecino. Y que este barrio sea salvo. Que este barrio tenga un encuentro contigo Dios. Que las cadenas de idolatría sean libres en este barrio. Sean rotas. Que las cadenas de brujería y de hechicería. De santería. Sean rotas en este barrio. Liberta Dios a los brujos en este barrio. Liberta a los hechiceros. Liberta a los que leen la taza. A los que leen la baraja. Liberta a los que leen el horóscopo. A los que leen el tarot. Los signos zodiacales. Liberta a los dios. Liberta a los que prenden melones. Liberta a los que tienen altares en su casa. Liberta a los que rompen las cadenas de idolatría. Destruye todo altar de idolatría en este barrio. Echa a los demonios fuera de este barrio. Padre, liberta. Liberta. Liberta a Dios a los que practican la brujería y la magia negra en este barrio. Liberta a Dios a los que prenden melones. A los que tienen cuadros de ídolos en su casa. Liberta a los de la idolatría. Liberta a Dios a aquellos que leen la mano. La carta, el tarot, la taza, el horóscopo. Los signos zodiacales. Liberta a este barrio. Liberta a los que visitan los brujos. Liberta a este barrio Dios de la idolatría y de la brujería. Liberta a este barrio de las drogas. Liberta a nuestra juventud Dios que se pierde en las drogas. Que se pierden en la marihuana, en el alcohol, en la juca. Liberta a este barrio Dios. Liberta a la juventud. Los hombres y mujeres que se pierden en el alcohol, en la bebida, en la corrupción. Liberta a este barrio Señor. Ten misericordia. Rompe las cadenas de maldad en este barrio. Saca la envidia para afuera. Saca la hipocresía para afuera. Saca el chisme para afuera. Que este barrio tenga paz, armonía. Que este barrio te conozca Dios. Que este barrio te conozca Dios. Que tú reprendas todo demonio de muerte en este barrio. Dios mío, que tú reprendas todo demonio de muerte en el barrio Puerto Rico. Que tú reprendas todo demonio de enfermedad en este barrio. Que los vecinos puedan dormir bien. Que tú te les reveles en el silencio de la noche. Y que este barrio sea salvo. Pido misericordia por el país. Ten misericordia de la República Dominicana. Liberta a esta nación. Liberta a esta nación de la corrupción. Padre, mira las elecciones el próximo 5 de junio. Padre, toma el control de las elecciones en este país. Escoge tú al nuevo gobernante. Echa fuera a los ladrones. Echa fuera a los políticos corruptos. Echa fuera a los políticos corruptos y ladrones. Y pon políticos serios, responsables. Con valores cristianos. No permita que se suban al poder políticos con mentes depravadas. No permita que se sienten en el poder políticos que quieran llevar el país a la destrucción. Que quieran llevar el país por un camino malo. Que quieren aprobar leyes en contra de la palabra de Dios. No permita que esos políticos que quieren aprobar el aborto. Que quieren aprobar la homosexualidad y el lesbianismo en el país. No permita que lleguen al poder. No permita que lleguen al poder los ladrones y los corruptos. Escoge gente seria, Jehová. Escoge políticos serios, responsables, que amen tu palabra. No permita que tengan valores cristianos y los establecidos por Dios. Que la familia es un hombre y una mujer. No permita. No permita que esos políticos, hijos del diablo. Lleno de demonios. Que quieren aprobar leyes demoníacas, satánicas. Que van en contra de los valores y los principios cristianos de la República Dominicana. No lo permita, Jehová. Con gente seria. Padre, oramos por esta nación. Oramos por misericordia por la República Dominicana. Oramos por misericordia. Oramos por salvación en República Dominicana. Así oramos por las naciones de la tierra. De misericordia de los Estados Unidos que se encuentra. Bajo ataques, disturbios, saqueos. Ten misericordia de los Estados Unidos. Lleva paz y tranquilidad en los Estados Unidos. Padre amado. Destruye todo plan satánico en los Estados Unidos. Destruye todo plan satánico de la élite. Destruye todo lo que quiere destruir a Estados Unidos. Guarda la vida del presidente Trump. Guarda su familia. Te pido misericordia por nuestras familias que viven en los Estados Unidos. Guarda los del mal. Pedimos sanidad por las naciones. Pedimos sanidad por Haití. Por Cuba. Pedimos sanidad por Puerto Rico. Por Panamá. Pedimos sanidad por Colombia. Pedimos sanidad por Ecuador. Pedimos sanidad por Perú. Pedimos sanidad por China. Pedimos sanidad por Rusia. Pedimos sanidad por España y por Italia. Pedimos sanidad por Nicaragua. Por Honduras. Por Guatemala. Por El Salvador. Por Costa Rica. Pedimos sanidad por América. Por la India. Pedimos misericordia por Reino Unido. Por Europa. Por Asia. Por América del Sur. Por América del Norte. Por América y Centroamérica. Pedimos misericordia. Pedimos misericordia por África. Pedimos misericordia por Australia. Pedimos misericordia. Por las naciones de la tierra. A donde quiera que haya llegado la enfermedad del COVID-19. Coronavirus. Ten misericordia. Trae sanidad sobre las naciones. Padre, trae sanidad sobre las naciones. Oramos por sanidad sobre las naciones. Ten misericordia. Trae salvación a las naciones, Dios. Antes de tu venida. Trae sanidad. A las naciones. Padre, gracia en el nombre de Jesús. Madre, salve este barrio. Salva Jehová. La República Dominicana. Salva Jehová. La República Dominicana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amigo, vecino que me escucha. Te invito a educar de Dios. Te invito a confesar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. La Biblia dice que si creyeras en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te invito a confesar a Cristo como tu Salvador ahí donde tú estás. Ábrele tu corazón y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te acepto como mi Salvador y lávame con tu sangre. Apunta mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a servirte. Cumple en mí tus propósitos y que otros puedan venir a los pies de Cristo a través de mí. Amén, amigos, vecinos. Si hiciste esta oración, te invito a leer la Biblia, a presentarte a Dios en oración. Señor, te invitamos a visitar la iglesia. Anunciamos a los moradores de este barrio y a todo aquel que haya aceptado a Cristo como su Salvador y a los que no, que este próximo domingo a las nueve de la mañana tendremos culto. Ya se dio orden de que todas las iglesias pueden abrir sus iglesias los domingos. Así es que te invito el próximo domingo a compartir la palabra de Dios. Este próximo domingo en nuestra congregación habrá culto a partir de las nueve de la mañana. Ve con tu mascarilla. Mantengamos la distancia, pero no dejes de congregarte. Habrá culto el próximo domingo a las nueve de la mañana. Invitamos a los vecinos del barrio Puerto Rico a participar del culto. Invitamos a los jóvenes a visitar la iglesia. Saca una o dos horas para servirle a Dios. Para congregarte, para visitar la iglesia. El domingo te esperamos a las nueve de la mañana. Si no puedes ir a las nueve, pues te esperamos a las diez. Pero no dejes de ir, por favor. Dios bendiga a cada morador de este barrio y de la calle Cú. Y a cada vecino que estuvo atento a la palabra de Dios. Los dejaremos con algunas alabanzas. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Ramón Lara, mejor conocido como el Piri en este barrio. Dios les bendiga. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video